y 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 se va a llamar suma el resultado entonces nosotros sabemos que a más b es igual a la suma entonces nosotros también podemos mencionar o podemos decir a ver un ejemplo tren perdón un ejemplo que podemos hacer es esto mira tenemos 32 más 14 digamos un ejemplo no es una suma separación si o no usted lo va a ser muy fácil 4 4 más 2 o 2 más 4 es igual a 6 no no lo puedo llevar porque no pasa 10 entonces no llevo la 3 más 1 es 4 otro ejemplo muchachos a ver tengo 37 y 45 es otra suma entonces que voy a hacer voy a sumar 7 más 5 es 12 como ya pasó 2 ya pasó 10 entonces llegó 1 3 más 1 es 4 más 4 es otra suma ya o sea en suma como que ya se entiende no ahora lo que vamos a hablar es de ya vamos a continuar ahora sí dice ley de adición adición ley de adición si ambos miembros de una igualdad se les adiciona una misma cantidad se obtiene otra igualdad obvio no si yo tengo a más b es ese si yo adiciono más k acá también entonces acá debe ser más pero ya esto debe ser más k y otro acá mira tenemos el ejemplo qué pasa si yo tengo 7 más 12 esto es 19 pero a ese 7 más 12 le voy a adicionar uno el número 5 entonces también adiciono acá el 5 7 más 12 es 19 todos claros hasta ahí 7 más 5 es igual a 19 perfecto le voy a adicionar le voy a adicionar 5 entonces pongo 5 acá y también 5 acá esto se hace igual ya ahora otra cosa que debemos saber es ley de cancelación porque ley de cancelación cuando nosotros tenemos los mismos números en diferentes lados o igualdad la igualdad se van a cancelar si en una igualdad se cancela un mismo número de ambos miembros la igualdad no varía obviamente no mira a ver por ejemplo tengo acá 5 más 9 más 5 es 14 más 10 igual a 14 más 10 pero este 10 se van y se van porque se van porque son igual y además de ser igual están en diferentes lados están en diferentes miembros entonces se va y se van me queda 5 más 5 más 9 es 14 es igual a 14 no ha cambiado nada la igualdad es igual ya continuamos ahora en el punto 2 vamos a hablar de sustracción de números materiales ahora es sustracción es una resta ya hablamos de suma ahora vamos a hablar de una resta a ver alguien quiere hablar quiere participar quedó por ahí a ver voy a activar su audio eh daniel ahí vamos a esperar un ratito esta carpeta bien continuaría continuamos chicos a ver sustracción de números naturales se domina sustracción al proceso de quitar una cantidad y ahora si daniel podrías hablar ¿si? ¿me podría explicar de nuevo esa parte? ya el de esto de acá ¿esto? si eso si eso ya muy bien perfecto ya ley de cancelación vamos a poner un otro ejemplito mas ya voy a poner 3 3, más 2, más 5, algo sencillo, todo esto igual lo voy a poner, 7, más 5, ¿qué pasa chicos? Mira, tengo 3, más 2, más 5, 3, más 2, perdón, perdón, acá debería ser 7, acá es esto, va a ser 3, ¿ya? Esto es 3, entonces lo que yo estoy diciendo es ley de cancelación, ¿qué quiere decir? Cancelación, que se van a eliminar, se van a eliminar, porque 5 más 2, ¿cuánto es? 7, ¿verdad? 7 más 3 es 10, acá también tengo 5 más 3, 7 más 3, 10, pero este 3 y este 3 son iguales, ¿se puede cancelar o no? Se van, se van, entonces me queda acá, 5 más 2, 7, igual a otro 7 que está aquí, no pasó nada la igualdad, sigue igual, mira, ¿ya? Nada más, eso es ley de cancelación, ¿ahora sí? Sí. Ya, vamos a continuar, ¿no? Chicos, si tienen pregunta, si no pueden hablar por el chat también, ¿ya? Subtracción de números naturales, ya hablamos en subtracción. Ya, continuamos, a ver, ¿quién levantó la mano? Isaac. A ver, Isaac. Díganos, Isaac. ¿Por qué? Es que, profesor, es que no entiendo por qué está en la ley de cancelación, profesor, sí, ¿quién se puede sacar otro resultado? Ah, no te escuché bien, ¿por qué ¿Por qué utilizo la idea de cancelación? ¿Ya? Bueno, lo que sucede es cuando tú vas a resolver, o sea, la aritmética te ayuda a resolver otros problemas, como es alto. Cuando yo tengo, por ejemplo, acá, este, x más 2 más 7, digamos. Igual, eh, 5 más 2. ¿Qué haces tú? Si tú estás viendo una igualdad y están separados en ambos lados, yo, para hacerle de manera simple, lo puedo cancelar estos dos, se van. Entonces, me queda x más 7. x más 7 igual a 5. ¿Cierto? Entonces, este 7 va a pasar a restar. Va a pasar a restar 5 menos 7. ¿Cuánto es esto? 5 menos 7. Cuando tengo dos números diferentes, con diferentes signos, se resta. Y se pone el signo del número mayor. Entonces, va a ser 7 menos 5, 2. Pero el número mayor, ¿qué signo tiene? Menos. Menos. O sea, eso me ayuda a hacer esto. Ley de cancelación. Me ayuda a eliminar valores cuando tengo una ecuación. Es para eso. Ahora sí. Ahora vamos a hablar de sustracción, chicos. Yo creo que deberíamos haber dividido la adición a sustracción diferente, ¿no? Dice, se domina sustracción al proceso de quitar una cantidad S, llamada sustraendo, a la otra cantidad minuendo, obteniendo un resultado de diferencia. Nosotros tenemos que saber las partes de la sustracción. Acá está, mira. Vamos a tener minuendo, sustraendo y las diferencias. Esta línea nos indica que estamos restándonos. Yo creo que esto también nos enseña donde estamos en tercero, segundo. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Por acá quiere participar alguien. ¿Quién levantó la mano? ¿Se ha puesto otra vez? A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, chicos, ¿por ahí me dicen que no se escuchan? A ver, ¿y sea alguna pregunta por ahí? No, ninguna pregunta. Ya, entonces, apagamos y bajamos la mano, ¿eh? Por favor, apagan su video también, no lo están poniendo. Ya, esto ya tenemos esta sustracción. Bueno, entonces, podemos restar 37 menos 15, digamos. O sea, esta resta, ¿no? ¿Quién lo sabe muy bien esto? Entonces, yo digo, ¿cuánto es mi minuendo? Mi minuendo es 37. Mi sustraendo es 15. La diferencia es resultado. A ver, 37 menos 5. O 7 menos 5. 5, 2. 3 menos 1, 2. Listo. O sea, yo digo que... M es 37, S es 15, y D es... Diferencia de 20. Ya. Eso deben tener en cuenta todos, chicos. Por favor. Dice, propiedades, minuendo más sustraendo más la diferencia es dos veces minuendo. Claro, mira, minuendo más sustraendo más la diferencia es... Esta formulita debemos recordar siempre, ¿eh? Pero siempre, siempre, siempre... Eso no lo voy a explicar porque es muy complejo. No vamos a pasar. El complemento aritmético, chicos. Es otro tema que vamos a ver acá. Es el complemento aritmético. Y hemos visto... Adición... Sustracción... Y ahora vamos a ver el complemento aritmético. ¿Qué es el complemento aritmético, chicos? El complemento aritmético dice... La cantidad que falta a un número para ser igual a una cantidad de orden inmediato superior a su cifra del mayor orden. Por ejemplo, el complemento aritmético de 10, digamos... El complemento aritmético de 10 va a ser igual a... Igual a 90. El complemento aritmético. Para que se note mejor. Voy a hacer el complemento aritmético de... Si yo tengo, digamos, un número... Yo quiero saber cuánto es su complemento aritmético de... De 3. El complemento aritmético de 3 va a ser igual a 10 menos 3. El complemento aritmético, digamos, de 30. Esto va a ser igual a 100 menos 30. Ahora les explico por qué. A ver, cuando yo tengo de una sola cifra, su complemento va a ser sumado a 10. Ya, acá es igual a... 10 menos 3, ¿cuánto es? 7. 30 menos... 30 menos... 100 menos 30, 70. Entonces, vamos a decir, el complemento aritmético de un número de una sola cifra va a ser lo que le falta para sumar a 10. Si yo tengo 3, ¿cuánto me falta para sumar a 10? Me falta 7. ¿Y cómo lo hallo esa respuesta? Restando 10 menos 3. Ahora, cuando tengo un número de dos cifras, su complemento ya no va a ser a 10. Va a ser a 100. Ahora, si yo tengo 30, mi complemento aritmético va a ser 100 menos 30. Pero ese 100 menos 30 es igual a qué? Igual a 70. O sea, a 30, ¿cuánto le falta para llegar a 100? 70. Entonces, con esa misma idea, otro ejemplo. Si yo quiero saber el complemento aritmético de 6, el complemento aritmético de 6, ¿cuánto será? Va a ser 4, ¿no? Porque va a ser complemento aritmético de 6, digamos. Esto es igual a 10 menos 6. Pero 10 menos 6 es igual a 4. Y también yo sé que 4 más 6 es igual a 10. ¿Ya? Otra manera es acá, por ejemplo, ¿no? Si hablo de dos cifras, voy a poner 10 al cuadrado menos el número que está acá. Si hablo de tres cifras, 10 al cubo. Si hablo de una cifra, 10 a la 1 nada más. Por ejemplo, acá tengo solo de una cifra, mire, 10 a la 1. Si hablo de dos cifras, voy a poner 10 al cuadrado. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 10 por 10 es igual a 100. Menos 17, porque estoy pidiendo el complemento de 17. O esto es igual a 83. ¿Ya? Eso sería el complemento aritmético, ¿no? Si ahora estoy hablando de tres cifras, voy a poner 10 al cubo. Entonces, 10 al cubo, ¿cuánto es? 10 al cubo es 1000. Menos 345, ¿cuánto es? 655. Nada más terminamos con la sustracción o complemento aritmético. ¿Ya? Este es el complemento aritmético. 10 al cubo, claro, exacto. 10 al cubo es 1000. Muy bien. Isaac. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente diapositivo. Ya de otra manera, el cero también va a estar, ¿no? El complemento aritmético, restar de 9, restar de 9, de 10. ¿Ya ves? Si yo quiero saber el complemento aritmético de esto, voy a restar, mira, 10 menos 7, 3. 9 menos 4. O sea, el complemento aritmético a este. Para yo saber el complemento aritmético de esto, voy a poner 10 y voy a restar 7. 9, voy a restar 4. 9, voy a restar 3. 9 menos 1. Y esto es el complemento aritmético. Que no lo vamos a ver, no se complique en la videojuegos, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahorita es resolver los ejercicios. De suma, resta, suma y resta, ¿ya? Más que nada. Completan los recuadros en el... Pregunta uno al video, a ver. A ver, pequeños genios. ¿Qué número faltará acá? ¿Qué número faltará ahí, chicos? A ver. A ver, piensan, piensan. A ver, chicos, ¿no me escuchan? ¿Se cortó? ¿Me dice por ahí? Sí. Qué raro. A ver, los chiquitos que están alzando la mano, por favor, ¿pueden escribir el mensaje? No, no puedo activar a todos. Sí se escucha, ¿verdad? Ya. Entonces, mira, tengo 7 más 3. Y más 4. Y para que termine en 1, ya se pasó un montón. Entonces, ¿qué pasa? 7 más 3 es 10. Más 4 es... 14. Entonces, este número no creo que sea 11. Debe ser 21. Para que sea 21, ¿cuánto falta? Tengo 7. Tengo 3. Tengo 4. 7 más 3 es 14. 7 más 3 es 10. Más 4 es 14. ¿Qué pasa si yo pongo 7 acá? 7 más 3 es 10. 17 más 4 es 21. Entonces, esto debe ser 21. Esto voy a llevar número 2. Voy a llevar número 2. Ahora, chicos, tengo 6. Tengo 0. Tengo 2. Ya tengo, ¿cuánto? 8. Tengo 8. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tengo 8. Y tengo 10. Ya son 10 acá. Entonces, ¿este número qué debe ser? A ver, a ver. A ver, chat. Ya, mira. Lo que voy a hacer es, voy a activar el micrófono a todos, pero con una condición. Por favor, no me van a estar haciendo interrupciones. Solo van a responder las preguntas que les hago, pero de manera ordenada. ¿Ya? Lo que pasa es que desactivé los micrófonos porque se fomenta bastante desorden, ¿ya? Ya, ahí están, pueden activar y desactivar. No van a tenerlo activado. La respuesta es 0. No lo escucho muy bien. Exacto, la respuesta es 0, ¿ya? Exacto, la respuesta es 0. ¿Por qué? Porque ya suma 10. Mira, tengo más 6, más 0, más 2, 8, más 0, más 2, 10. Llevo 1. Voy a llevar 1. Entonces tengo 1 más 1. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces ya llegué a la respuesta. Ya llegué a la respuesta. Sumar. ¿Cuánto será? ¿Acá cuánto será? 3. 3, 3, 3. 2 más 1. 3, 3, 1. 3, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7. 4, 4. 4 para que sea 13, ¿no? Llevo 1. 8, 8. 8, 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 9, 9, 10. 7, 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 8, 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 8 Ya, continuamos con la pregunta 3. Ahora sí, acá me solo puedo escuchar, ¿ya? Dice, en una playa, en un día de playa, Pablo logró capturar 45 cangrejos. Camila el doble de Pablo, Luis el triple de Camila, ¿ya? Luis el triple de Camila, ¿cuántos cangrejos lograron capturar los cangrejos? ¡Prófeles, escuchen recortado! Ya, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Por favor, los que están activados los micrófonos, los van a desactivar, ¿ya? A ver, por favor. Ya, todos están apagados, ya, muy bien. Ahora sí, ya, dice, en un día de playa, Pablo logró capturar 45 cangrejos. 45, Pablo. Camila el doble, si es el doble Camila, ¿va a ser dos veces 45 o no? Obvio, ¿no? Va a ser dos veces 45. ¿Cuántas dos veces 45 es? Va a ser dos por 45 es 90. Dos por 45 es 90, ¿ya? Si no saben multiplicarlo, vamos a hacerlo así, ¿ya? Dos por cinco, diez. Llevo uno. Dos por cuatro, ocho, más uno, nueve. Ya tengo que esto es Camila, tiene 90. Y luego dice, Luis el triple de Camila. Luis el triple de Camila. Entonces, si Camila tenía 90, Luis es el triple. Multiplico por tres. O sea, 90 por... 90 por tres. ¿Cuánto será 90 por tres? Tres por cero es cero. Tres por nueve es 27. Entonces, Luis, ¿cuánto tiene? Luis va a tener 27. Dos ciento setenta... Cangrejos. Dice, ¿cuántos cangrejos lograron capturar los tres juntos? O sea, Camila, Pablo, Camila y Luis juntos. Entonces, me están diciendo juntos, ¿no? Voy a sumar esto, esto y esto. ¿Ya? Entonces, lo que hago sencillamente es Pablo más Camila más Luis. ¿Cuánto es Pablo más Camila más Luis? Pablo tiene 45. Camila tiene 90. Luis tiene 270. ¿Ya? Si yo sumo estos dos, me sale 135 más 270. Al sumar, me sale 405, ¿ya? ¿Ya, chicos? Cualquier cosa, este... Esto va a estar en su Classroom. Ustedes pueden revisarlo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Me dicen si A más B más C es igual a 14. Y me piden hallar esto. Pero todo esto, chicos, todo esto lo voy a poner vertical. Mira. A más B más 3. Más, ¿más cuánto? Más C más B. Más 4AC. Y todo esto... Olvídense de todo eso que está abajo, ¿ya? Primero, concéntrense acá, mira. Yo tengo... Me dicen que A más B más C es 14. Tengo A. Tengo B más C. Todo esto es 14. Pero tengo que sumar 3 más. 14 más 3 es 17. Acá está. Voy a llevar 1. Voy a llevar 1. Otra vez, mira. A más B más C. Es 14. Más 1 que llevé es 15. Y más 2 que tengo aquí en este punto es 17. Otra vez 17 y llevo 1. ¿Ya? Otra vez ahora. A más B más C. A más B más C. A más B más C es 14. Tengo 14. Más IB, 1. 15. Más 4 que está aquí es 19. O sea, la suma es 19. Nada más. ¿Ya? ¿Ya? No. N хочешь tú? No. 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 ¿Qué dice en su chat? Sí, profesor, profesor, no puedo escuchar. Qué raro que no podés escuchar, ¿eh? Los demás, sus compañeros, si están escuchando bien. Y ahora sí, ¿eh? Ya, continuamos con la siguiente pregunta. Eso es todo, chicos. A ver, alguna pregunta, otro ejemplo que podemos hacer es, si yo digo A más B más C es igual a 12. Yo te quiero preguntar cuánto es A, B, C, más... Más cuánto, a ver. C, B... No, 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 no. C, A, B. A más... Más B... C, A. Todo esto, chicos, a ver, digamos, esto me están pidiendo. Lo que voy a hacer es ordenarlo verticalmente. Tengo A más B más C. Más... Tengo C, A, B, más C... Perdón, B, ¿no? Tengo B. B, C, A. Voy a sumar todo esto, mira. Ya tengo la suma. Me dan todo esto y tengo la suma, ¿no? ¿Cómo va a ser la suma? La suma va a ser vertical. A más B más C. A más B más C. Es igual a 12. Pongo 2 acá. Llevo 1. A más B más C. A más B más C. Es 12. Más 1 que lleve, 13. Llevo... Pongo acá 1. A más B más C. A más B más C. Es 12. Más 1 que lleve, 13. O sea, la suma total es 1.332, ¿ya? ¿Ya, chicos? A ver, voy a activar un ratito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, voy a revisar. Voy a pasar lista de participantes. Valeria, Samaniego, Tracy... A ver, ¿cuántos son? 17. ¿Alguien había entrado con Huawei 17, creo? No sé quién habrá sido para poner la asistencia. Pero no está. Ya salió. Don Naye, Tayro... Todos están con su nombre correcto, ¿no? Para ponerle listo. Porque no tengo ahorita el requisito para llamar ya. Otra cosa que quería preguntarles es, ¿cuántos alumnos son en su salud? ¿Qué? Este campo desde la batería, ¿no? ¿Qué? 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 Tiene la longitud total. Se mide, por ejemplo, los 100% de la recuperación actuales. Somos quince, dieciséis, profesor. Quince, dieciséis, ya. Ahorita están quinto y sexto, dieciséis, quinto. Ah, dieciséis, quinto. ¿Solo quinto? Pero soy así de sexto. Ah, ya, soy de sexto. Ya, bueno, está bien. Yo también soy de sexto. Soy Deiro Daniel Fonseca Carlos, soy de sexto. Ya, ya, sí, nuestros nombres son originales. Profesor, yo también soy de sexto. Ya, muy bien, chicos, muy bien. Yo ya lo voy a tener en la lista y ya tomé una foto a todo lo que está presente y yo lo voy a poner en su asistencia en clase mundial, así que no se preocupen. Así que, chicos, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Espero que haya venido a Daniel. No sé si algo nos ha entendido. Ya, a ver si te escucho. No, profesor, todo ha estado fácil. Está fácil, profesor. Ya, ya, díganme. Estaba fácil, profesor. Profesor. Estaba fácil, profesor. ¿Va a mandar tarea? Sí, 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 dos ejercicios o tres ejercicios. Voy a mandar, pero va a estar en su plazo y ustedes ya lo van a revisar. ¿Ya? Profesor. Ya, díganme. ¿Alguien que estaba preguntando? Escucho. Chicos, nos va a cortar la transmisión, ¿ya? Cuídense mucho. Pero, profesor, en mi classroom no me llega nada desde el 24 de abril. Eso tenés que consultarle como... En mi classroom no me llega nada desde el 24 de abril.